Otros no, por si al caso alguno no me conoce, pues soy Juanma, ¿vale? Y soy el encargado de dar las conferencias de las presentaciones de negocio los martes a las 9, las formaciones, ¿vale? Bien, hoy sabéis, porque creo que algunos de vosotros estabais el miércoles, no recuerdo mal, que va a cambiar, ¿vale? ViewClicash va a dar un cambio importante, simplemente porque, y ya no podíamos decir ni cambios, sino modificaciones, ¿vale? Nosotros la verdad es que tenemos mucho contacto con Santiago y a diario, pues estamos también en el mercado, estamos viendo nuevas oportunidades. Entonces, en cuanto sale una nueva oportunidad y vemos que tiene un plan atractivo, nosotros lo que intentamos es hablar con Santi y decirle cómo ViewClicash, que a día de hoy me parece que es la empresa más transparente que hay, puede mejorar y puede ser todavía más atractivo para cualquier nuevo afiliado, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, simplemente estuvimos hablando con él, sabéis que han habido unas mejoras en el plan de marketing, que es de lo que vamos a hablar hoy, y sabéis que van a salir muchas cosas nuevas. Después, con el tema de las preguntas y todo eso, pues podremos comentar algunas de las cositas nuevas que van a salir. Ahora lo que vamos a hacer es una presentación de lo que va a ser la actualización del plan de marketing, ¿vale? Porque entiendo que si estáis aquí en la sala es porque más o menos os han contado, o sabéis qué es ViewClicash y cómo funciona, y yo lo que os voy a decir son prácticamente las actualizaciones que van a empezar a ser a partir del día 1 de julio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Lo primero que se va a actualizar va a ser la facturación por PEAS, ¿vale? Ahora mismo, que lo tenéis en el cuadrito de arriba, la facturación para los PRI era un 10% y para los activos es un 40%, ¿vale? Eso es este mes. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Pues que según estaba avanzando el mes, nosotros dijimos, uy, este mes pinta que va a ser flojo. ¿Qué podemos hacer para mejorar todo esto? Ya no en este mes, sino en los venideros, ¿vale? Pues bueno, en la actualización, como podéis ver, los FRIs van a estar igual, con un 10%, pero los activos van a tener un 65%. Eso aumenta en más de un 60% lo que ahora están generando. ¿Qué quiere decir? Porque si ahora ahora mismo, pues imagínate, estás generando 100 euros, con esta actualización vas a estar generando aproximadamente 160. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya me pareció interesante. Una persona en su casa, sin hacer red, ya puede estar generando ya una cantidad un poquito interesante. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos la cantidad, los tiempos y los PAs que también van a ser actualizados. Mirad, ahora mismo, el FRI, que tiene una facturación de un 10%, es el primer cuadrado, ¿vale? Hace 50 tareas, cada tarea tiene una duración de 60 segundos, un total de 50 minutos, y le dan 2 PAs por tarea. ¿Vale? El Basic está haciendo, que ya cobra del 40%, está haciendo 25 de 50 segundos, total de unos 20 minutos, le dan también 2 PAs por tareas. Basic Plus, el Pro, el Premium, bueno, esto es lo que hay, entiendo que ya todos lo sabéis, pero en la actualización, que es lo bueno, el FRI, aunque siga cobrando simplemente un 10% de la facturación, va a hacer tan solo 10 tareas de 120 segundos, o sea, 10 anuncios. Pues 10 anuncios de 120 segundos van a ser 20 minutos, antes eran 50, hemos reducido más de la mitad, ¿vale? Y le van a dar un PAs por tarea. Vas a ver todos los días 10, y todos los días vas a tener 10 PAs. El Basic va a ver 5 de 105 segundos. Os comento que el tiempo, el tiempo de cada tarea, es muy importante a la hora de que esa web se posicione en Google, ¿vale? Por eso era, cuando hemos estado debatiendo con Santi, era mucho más favorable ver menos anuncios y de más tiempo que el FRI, por ejemplo, que viera 20 de un minuto. Era mejor que viera 10 de 120 segundos, ¿vale? De dos minutos. Pero podéis fijaros como el Basic Plus, B5 de 90, el Pro B5 de 75, el Pro Plus B5 de un minuto, o sea, cinco minutos, y el Premium B5 de 30 segundos, o sea, dos minutos y medio tareas realizadas. Y lo que ha cambiado es el número de PAs por tarea. Desde el FRI que da 1, Basic da 2, Basic Plus da 5, Pro da 14, Pro Plus da 23, y Premium da 38. Sin embargo, arriba, por ejemplo, el Premium daba 50. Por eso no os preocupéis, porque hay gente que se cree que por darte menos PAs vas a ganar menos, y no es así. O sea, si yo os hago una, podemos decir, un ejemplo, no es lo mismo cobrar, no sé, 10.000 PAs a 10 céntimos que 1.000 PAs a 1 euro. ¿Vale? Estaríamos hablando de que íbamos a cobrar la misma cantidad, porque la relación es la misma, ¿vale? Pero ganamos menos PAs, pues aquí es lo mismo. Si hay menos PAs, lo único que va a pasar es que el PA va a tener un valor superior. Si ahora tiene, pues no sé, 0,003, igual con esta reducción, tiene un valor de por encima de un céntimo. Pero al final, el dinero que va a ir a la cuenta de cada uno va a ser muy, muy parecido. ¿Vale? Bueno, muy parecido, pero con los cambios será, sabéis que vamos a incrementar bastante. pero sobre todo el tiempo que vamos a tardar en ver los anuncios va a ser muchísimo, muchísimo menor. ¿Vale? Esta va a ser otra de las actualizaciones. los bonos, los bonos, ¿vale? Pues actualizado, actualizado, el bono PV va a cambiar por bono PA. ¿Qué quiere decir? Que en vez, ahora mismo, cuando acabamos el mes, nos restan un 25% para repartirlo a la red. ¿Vale? Pues ahora ya no. Ahora ya lo que va a hacer, ¿vale? Este, el 20% en este caso, que es el bono PV, en vez de restárnoslo, ¿vale? Lo que va a hacer que tengamos red, es que esa red nos va a dar PA. ¿Vale? En vez de darte dinero, te va a dar PA. Entonces, tú a final de mes, pues no sé, si eres un premium, y tienes que acabar, pues con 5700 PA, pues si tienes red, a lo mejor acabas con 15.000. Al fin y al cabo, el dinero, os digo que va a ser lo mismo, y creo que lo ha calculado Santi, un poquito superior. ¿Vale? Por los ajustes que ha hecho. Pero, el tema es que en vez de cobrar dinero, o una ganancia, un 2% de la ganancia del afiliado, el afiliado, lo que nos va a dar, es unos PA, que al final de mes, vamos a tener más PA, y va a ser más dinero. ¿Vale? El bono pool, va a ser el 5% de la facturación mensual. ¿De acuerdo? O sea, de toda la facturación que tenga la empresa, el 5% va a ir destinado al bono pool. Y va a ser en los ciclos, que Santi va a marcar, que no sabemos todavía si va a ser 5 días, o 7 días. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Para ganarse el bono pool, habrá que llegar a un objetivo. Si lo consigues, por ejemplo, desde el día 1 hasta el día 5, tú el día 5 ganarás el bono pool, y lo cobrarás una vez. Y esa hucha del 5% a nivel mundial, se dividirá entre todos los que han ganado el bono pool, en ese periodo, en ese ciclo de 5 días, o 7. Pero para el siguiente, podrás volverlo a ganar, si vuelves a llegar a los objetivos. ¿Vale? O sea, es un bono muy bueno, porque hay varias cualificaciones para llegar. Oye, que llegas a lo mejor, en todos los ciclos que hay en un mes, a lo mejor hay 6 ciclos. Oye, pues llegas a lo mejor en 1 o 2 ciclos, y a lo mejor te sacan 200 o 300 extras. ¿Vale? O sea, es súper importante. El bono de participación, ¿vale? Que esto es totalmente nuevo, y es donde nosotros le incidimos a Santi, para meterle un poquito de chispa al negocio, va a ser un bono, en el que, como ya dijo, van a haber una serie de paquetes de 1 euro, y aparte, va a ir el 20% de la facturación, y también irá por ciclos de 5 o 7 días. ¿Qué quiere decir? A mayor número de compra de paquetes, mayores ganancias. ¿Vale? O sea, y lo único que nosotros tenemos que ver, es que según nuestro Publipack, podremos comprar un número de paquetes máximo, pero, pero, en función de la red de primer nivel que nosotros tengamos, o sea, de quien nosotros seamos su sponsor, en función de contra mayor paquete tengan esas personas, mayor número de paquetes de 1 euro, nos van a dejar comprar. Para que os hagáis una idea, si yo tengo un paquete premium, a lo mejor puedo comprar 300 paquetes de 1 euro, pero, si tengo, un premium en mi primer nivel, se me bonifica, dejándome que compre un 10% más. Por ejemplo, yo podría comprar 300 como premium, pero por tener un premium en primer nivel, podría comprar 30 más. ¿De acuerdo? A mayor número de paquetes comprados, mayor número de ganancias. ¿Por qué? Porque se va a dividir todos los recogidos en los paquetes, más, para que el paquete no se evalúe nada, si se compra 1 euro como mínimo, el paquete costará 1 euro, más el 20%. ¿De acuerdo? O sea, aquí la jugada está clara, a ver quién tiene más paquetes para recoger más 20%. Eso lo que vamos a hacer es incitar a la mayor parte de la red a que tenga mayor public pack, porque de esta manera podrá comprar más paquetes y ganará más. ¿Vale? El bono producto seguirá estando exactamente igual que antes. ¿Vale? Y como pone aquí abajo, más accesibles, más comisiones, con los bonos actualizados, no se hará descuento al usuario cuando realice las comisiones de los PAs, ¿correcto? Porque se darán PAs en vez de retirarte dinero. Es decir, el 100% de lo cobrado por el PA será saldo disponible. ¿Vale? Bien, los ciclos, como estaba hablando, ahora los ciclos son de 30 días, ¿vale? Y los ciclos ahora mismo se van a actualizar a cada 5 o a cada 7, ¿vale? Eso todavía lo tenemos por determinar, pero lo bueno va a ser que tú a lo mejor empiezas el lunes, día 1 y el día 5 ya te sacarán un balance, un valor del PA, se te pagará por ese PA y tú ya tendrás ahí un saldo disponible que solo lo vas a poder retirar como hasta ahora, una vez al mes, pero el recuento, el recuento será cada 5 días. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes saldo disponible cada 5 días, podrás traspasar saldo, podrás comprar paquetes, podrás hacer muchas cosas porque tendrás saldo disponible, podemos decir, de manera semanal. No tendremos que esperarnos un mes, ¿vale? Para ver el saldo disponible que tengamos. Y lo que también va a hacer esto es que las personas que no estén atentas a su negocio, ¿vale? Que eso también era otra cosa que estábamos buscando, que la gente estuviera atenta a su negocio, pues si, por ejemplo, desde el día 1 hasta el día 5, 3 días no haces las tareas, pues sabes que vas a ganar bastante menos. ¿De acuerdo? No va a ser un cómputo total, porque igual en esos 5 días entra muchísima facturación y sale el PA, imaginaros, a 10 céntimos. O si has perdido 3 días, pues tú te lo has perdido. A lo mejor los siguientes 5 días no hay tanta facturación, tú no fallas, pero a lo mejor el PA sale a un céntimo, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es que la gente esté enfocada en el negocio. Y además, ¿qué es lo que queremos? Vemos que es un negocio muy estable, muy sólido, pequeñas modificaciones para que funcione mejor, pero también vemos que la gente entra por la mañana, se sustarían y se olvida durante todo el día. ni busca, ni compra, ni vende, ni nada. Entonces lo que vamos a darle con esto es un poquito de vida, ¿vale? Por último, el tema de los retiros. Ahora el día de pago es el día 6 de cada mes, el retiro mínimo son 15 euros, descuento al retiro 20%, era 15 para el saldo upgrade y 5% de mantenimiento, ¿vale? Pues ahora, cuando se actualice todo, el retiro mínimo va a estar exactamente igual, el día de pago también, el descuento, en vez de ser el 20%, va a ser el 10. Será 5% para tu saldo upgrade, que va a ser tuyo igual, y 5% para tu saldo cashback, que va a ser tuyo igual. Pero eso sí, por cada retiro que hagamos, la empresa nos va a cobrar 5 euros. ¿Vale? Nos han subido todas las comisiones, reparte el 100% de facturación, es muy entendible que el administrador de la empresa tenga que ganar dinero. ¿De qué va a ganar el administrador de la empresa? Pues ahora mismo va a ganar del 5 euros por retiro y de todo lo que viene con el saldo comercio. ¿Vale? En este caso, no tenemos todavía PowerPoint de lo que va a ser el saldo comercio, pero yo ya os dejo caer un poquito cómo va a ir. Nosotros vamos a poder contratar con los comercios una serie de paquetes de publicidad con permanencia durante un año o sin permanencia. ¿Vale? Esos paquetes de publicidad van a llevar productos de ViewClick Cash obviamente. ¿Vale? Y le vamos a poder ofrecer de forma optativa que por X dinero más al mes tenga un saldo cashback. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podremos ir a esos comercios que hayan contratado ese saldo cashback y el saldo este 5% que veis aquí que nos lo han retirado de nuestras ganancias que lo tenemos en el saldo cashback solo nos lo podremos gastar en esos comercios. ¿De acuerdo? Sea. Imagínate que tienes 100 euros en tu saldo cashback y vas a un restaurante que se puede pagar con el saldo cashback y puedes ir tú tu mujer y tu hijo y pagar con el saldo cashback de ViewClick Cash. ¿De acuerdo? Va a ser un saldo que te va a servir para pagar ese comercio está comprando una publicidad actual está comprando un podemos decir un saldo cashback porque hay diferentes escalones ¿Vale? Podemos decir que hay desde 3 o 5 euros hasta creo que son 25 o 30 ¿Vale? En el que el comercio puede recibir puede recibir cobros de la empresa ViewClick Cash ViewClick Cash directamente le pagará tus facturas ¿Vale? Porque tu saldo cashback simplemente va a ser para eso entonces claro para un comercio es muy atractivo pagar una publicidad al mes pagar un poquito más por el saldo cashback y medio asegurarse medio asegurarse que parte de los beneficios que tenga toda la gente de esa población ¿Vale? O por lo menos lo que él haya contratado va a ir a su comercio y no al comercio de al lado ¿Vale? Porque no es lo mismo si hay dos tiendas de por ejemplo que venden ordenadores en una si lo tengo que pagar con dinero y otra si lo tengo que pagar con el saldo cashback aunque sea un poquito más caro voy a utilizar el saldo que tengo aquí no voy a sacarlo de mi bolsillo ¿De acuerdo? Entonces esa persona de esa tienda lo que está es asegurando unas ventas aunque sea incluso un poco más caro ¿Vale? Porque a la gente no le gusta rascarse el bolsillo sin embargo un saldo que hay ahí lo saco ¿De acuerdo? Bien Esto ha sido un poquito las novedades que hay Lo que vamos a hacer ahora no sé si todos lo tendréis claro o no vamos a hacer una tanda de preguntas para intentar que todo el mundo pues lo tenga máximo 100% claro por lo menos el 98% ¿Vale? Ya os digo que es posible que la semana que viene ya tengamos un powerpoint con todo porque ya os digo que vienen muchas cosas y se espera empezar el 1 de julio ¿Vale? Pero bueno aún así creo que está bastante claro las modificaciones son muy sencillas simplemente son tantos por ciento y lo único que estamos haciendo es mejorar y tener más ganancias Así que el chat está abierto si alguno tiene alguna duda es el momento de preguntarla ¿Vale? ¿Tenemos todo claro? ¡Mala! No vamos a ver nos vamos a ir a nos vamos a ir a la tabla de los PAs fíjate ahora ahora mismo si ves el cuadrículo de arriba el free está habiendo 50 tareas diarias a 2 PAs por tarea son 100 diarios por 30 3.000 ¿Vale? En cuanto empiece lo nuevo vas a ver 10 a 1 a un PAs por tarea quiere decir que todos los días en vez de tener 100 PAs vas a tener 10 que al final de mes serán 300 ¿Vale? Pero eso no quiere decir que tengas que coger 300 y multiplicarlo como salió el PAs el mes pasado porque el valor del PAs del mes que viene ¿Vale? posiblemente sea 10 veces mayor entonces el dinero que vas a ganar en este caso del free que va a seguir siendo el 10% será igual si tú tienes 300 y lo multiplicas por 10 céntimos es lo mismo que tener 3.000 y multiplicarlo por 1 ¿Vale? Es exactamente lo mismo el dinero va a ser el mismo pero el PA va a ser el valor del PA va a ser mucho mayor y nosotros vamos a tener menos PAs ¿Vale? en todo va a pasar igual en el BASI fijaros que hace 5 anuncios a 2 PAs son 10 PAs el Premium va a hacer 5 anuncios a 38 de 25 que hacía antes a 50 a 5 a 38 imaginaros si si baja el número de PAs a lo mejor en vez de haber a final de mes 5 millones hay 500.000 ¿De acuerdo? Miguel Ángel Fernández ¿Qué significa lo de por separado? ¿Qué es lo de por separado? Miguel ¿Me lo puedes escribir otra vez un poquito más por separado? No sé lo que quieres decir en la tabla de PULIPACKS ¿Qué es lo de por separado? ¿Van? ¿Qué es lo de me estás haciendo una pregunta que no ¿Hay una opción de ganar por separado? ¿Pero en la tabla que hay dentro del backoffice o en el powerpoint este que te estoy enseñando? A ver estoy mirando un momentito el backoffice a ver en la tabla de PULIPACKS A ver Ah vale 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 ya sé ya sé lo que quieres decir ya sé lo que quieres decir no a ver Miguel lo que quiere decir por separado un PULIPACKS un PULIPACKS sabemos que es un podemos decir un paquete en el cual te viene una serie de créditos una serie de tarifas planas una serie de días de rango o sea es un conjunto de varios servicios ¿vale? entonces lo que te quiere decir por separado es que si tú esos servicios en vez de comprarlos comprar un PULIPACKS por ejemplo un BASICS que cuesta 30 euros masiva compraras lo que lleva un BASICS en créditos por separado lo que lleva un BASICS en días de rango por separado lo que lleva un BASICS en tarifas planas por separado todo cada uno suelto el coste sería más del doble de lo que vale el PULIPACKS en este caso el BASICS si lo compraras 10.000 créditos por un lado compraras el rango BASICS durante un mes por el otro compraras la tarifa plana todo eso si lo compraras suelto costaría unos 66 euros sin embargo comprándolo con PULIPACKS te cuesta 30 masiva ¿vale? te lo he aclarado espero que si vale David ¿para qué sirven los créditos? tengo 2.500 vale pregunta clave nosotros aquí en BUS CLICKS hacemos la publicidad de dos maneras una es con la tarifa plana que es lo que tú contratas tú dices oye quiero 5.000 visitas a mi web tanto dinero 30.000 tanto dinero ¿vale? o o tenemos otro tablón que es un tablón tanto el externo el interno o el de BANES se utilizan créditos y los créditos son la moneda de cambio que nosotros ofrecemos a los usuarios usuarios como nosotros de BUS CLICKS que si ellos ven nuestros anuncios y nos dan un tráfico a nuestra web nosotros le vamos a recompensar con créditos y ellos al ganar esos créditos lo que van a hacer es lo mismo yo por ejemplo tengo créditos pongo mis webs para que le entre tráfico ¿vale? tengan visitas y ofrezco créditos a otros usuarios ahora esos usuarios cuando lo ganan ¿qué hacen con esos créditos? exactamente lo mismo que yo ponen sus webs y ofrecen créditos a otros para darle tráfico a las webs ¿vale? igual que pongo un caso práctico igual que nosotros si vamos a un informático le decimos oye queremos tráfico en nuestra web el informático lo que nos pide es dinero ¿vale? pues aquí como estamos como podríamos decir en una comunidad en la que todos nos tenemos que beneficiar personas que me dan dan tráfico a mi web les pago con créditos y a su vez personas en las que yo entro en su web me pagan créditos a mí entonces lo que estamos haciendo con los créditos es a mayor número de créditos mayor tráfico o más puedes incentivar a la gente para que entre en tu web ¿vale David? ¿te ha quedado más o menos claro? aproximadamente ¿cuánto se gana con un PubliPack Premium al mes? Miguel es que eso no te puedo decir un un valor porque todo va en función de facturación ¿vale? no es que no quiera decírtelo porque yo en mi canal YouTube yo subo mis transferencias bancarias ¿vale? yo soy Premium y las dos transferencias que tengo como Premium las he subido ¿vale? o sea que no no quiero esconder nada ¿eh? pero lo que sí que te digo es que en función de la facturación es lo que se genera por eso a nosotros nos saltaron un poco las alarmas a principio de mes ¿vale? saltaron un poco las alarmas porque veíamos que no subía la facturación y estáis viendo que ahora nos sube la facturación entonces nosotros lo que estábamos buscando es cómo se puede incentivar a la gente para que compre para que compren incluso los mismos usuarios claro que yo no quiero volver a comprar otro PubliPack Premium por supuesto que no no me apetece pero sí que lo que quiero es que ese PubliPack Premium me dé unas ventajas que a los que todavía no lo son les gusten y si les gustan las ventajas que tiene el PubliPack Premium ¿qué van a hacer? comprarlo si lo compran subirán las tareas ganaremos todos más dinero ¿vale? o sea lo que tenemos que hacer es incentivar y lo bueno es que con todo lo nuevo que viene y ya os lo digo entre el 66% o sea entre el cambio del 40 al 65% pues si ahora por ejemplo yo más o menos de tareas he generado 100 euros pues ahora genera 160 estamos hablando que es casi el doble ¿eh? o sea de 100 a 160 es mucho dinero por lo mismo y ahora en este caso con mucho menos tiempo ¿vale? con mucho menos anuncios encima el bono de participación con ese 40 con ese 20% ¿vale? es súper interesante y más cuando por tener un PubliPack mayor me van a dejar comprar más paquetes y os digo una cosa yo me he sentado y me he sentado con con Santiago ¿vale? con el administrador de la empresa y cuando le propusimos un poquito el hacer algún jueguecito de estos lo que vimos es que personas cada 5 días puedes ganar lo mismo con el bono de participación que todo el mes haciendo tareas escuchadme bien puedes ganar con el bono de participación en 5 días lo mismo que todo el mes haciendo tareas ¿qué quiere decir? que si ganas 100 euros en todo el mes haciendo tareas con el bono de participación puede ser que empieces a ganar 50, 60, 70 euros cada 5 días y eso es muy potente simplemente hay que cogerle el hilo hay que saber jugar hay que saber hacerlo y hay que estar pendiente del negocio esa es un poco la idea ¿vale? pero que y ahora si empiezas a ganar dinero con el bono de participación y eres un public pack no sé pro pro plus o premium y empiezas a ganar dinero ¿qué crees que le va a pasar a tu gente que va a querer ganar dinero ¿vale? va a querer ganar dinero y si gana dinero o sea si esa gente compra un public pack superior lo que también hace es subir el PA es que va todo todo una detrás de otra ¿vale? ¿mada? todo esto arrancará el día 1 de julio puntual todo todo o irás inventado poco a poco implementando las actualizaciones durante julio vamos a ver nada no te puedo asegurar porque yo no soy Santiago yo no soy Santi soy Juanma ¿vale? ahora te doy el link de todas maneras no te preocupes a ver nada yo no te puedo decir si el día 1 de julio justo lo sacará porque no hablé hablé un rato con Santiago la semana pasada pero cuando nos reunimos fue la anterior ¿vale? lo que sí te digo es que creo creo que desde el cierre de este mes va a empezar lo nuevo ¿vale? es posible que el bono de participación como tiene parte de programación extra ¿vale? porque hay que sacar unos nuevos paquetes a la venta y todo eso es posible que empiece en agosto que este mes de julio ya haya un 20% ahí para hacer hucha pero eso empieza en agosto ¿vale? lo que prácticamente estoy seguro es que desde el día 1 de julio van a estar los ciclos de 5 o 7 días va a estar el 10% para los free y el 65% para los 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 activos y prácticamente seguro va a estar el bono pool que va a ser el 5% de la facturación mundial prácticamente seguro el otro 20% de la de la facturación de la de la el bono de participación es posible que se nos retarse hasta agosto y eh el el saldo comercio también sale en agosto eso estoy seguro ¿vale? que eso sale en agosto este mes no va a salir porque es un trabajo importante pero eso también va a ser una bomba ¿vale? Bidwi hola Santi si no es tanta molestia me das el link de tu canal youtube me das el link de tu canal youtube a ver Bidwi aunque entres en youtube y pongas view click cash sobra porque view click cash es el canal oficial ¿vale? ya no yo tengo mi canal propio que no es la empresa ¿vale? que también pero te lo puedo dar por privado si quieres ¿vale? te lo escribo aquí por privado que es mi propio canal claro en el de la empresa no hay comprobantes de pago ¿vale? si eso es lo que lo que quieres te lo escribo vale David Escobar el día 1 de julio los PAs que tenemos este mes serán como el 9 vale David vamos a ver este mes se va a cerrar exactamente igual que el pasado ¿vale? se va a cerrar igual ahora eso sí a partir del día 1 de julio no sé qué paquete tienes pero según el paquete ya empezarás con el nuevo plan haciendo 10 tareas o 5 tareas ¿vale? tu 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 tanto por ciento será el 10 o el 65 ¿vale? a partir del día 1 de julio ya es cuando van a empezar a hacer el tiempo va a bajar muchísimo a la hora de hacer tareas ¿vale? o sea quiere decir que a lo mejor este mes el PA sale a 0,0003 y el mes que viene o sea cuando se cierre julio ¿vale? bueno mejor dicho más que cuando se cierre julio sino que cada cada 5 días que se cierran a julio ¿vale? el día 5 el día 10 el día 15 pues igual empieza a salir el PA pues a lo mejor a casi un céntimo a un céntimo a céntimo y medio ¿vale? porque habrá muchísimo menos PAs para dividir entre la facturación ya os digo que no es lo mismo dividir 5 millones de PAs entre 10.000 euros que la misma facturación de 10.000 euros entre medio millón de PAs ¿vale? son 10 veces más pero bueno no os preocupéis porque lo interesante es que todo esto está hecho porque yo soy un afiliado más y obviamente no me voy a tirar tierra encima ¿vale? cuando yo le planteé y bueno mis compañeros también le hemos planteado bases a Santiago siempre ha sido para ganar más si nosotros queremos que esta empresa sea grande y cada vez se afilien más gente es porque los resultados económicos tienen que ser mejores ¿vale? entonces obviamente todo movimiento que se haga siempre vamos buscando el mejorar tanto para nosotros como para cualquier afiliado que nosotros tenemos el mismo plan ¿de acuerdo? si suben de un 40 a un 65 es para todos si nos bajan el tiempo es para todos si la parte de bonificación aumenta es para todos David eres free perfecto pues ahora en vez de 50 minutos harás 20 es una diferencia importante ¿vale? que a lo mejor el dinero a final de mes puede ser el mismo claro pero no es lo mismo para ganar para ganar lo mismo no es lo mismo trabajar 50 minutos al día que 20 ¿de acuerdo? ahora te aseguro David que cuando empieces a ver un poquito lo que es el bono de participación y veas los resultados la diferencia de resultados de un activo de este mes al mes que viene automáticamente ya te digo yo que vas a hacer un esfuerzo grande por comprar un paquete ¿por qué? porque tú realmente vas a estar exactamente igual aunque tardes menos tiempo pero económicamente va a entrar el mismo dinero sin embargo una persona que tenga un paquete se le va a aumentar en más de un 60% lo que está generando entonces eso va a ser muy muy interesante y te lo aseguro ya en cuanto vea resultados ¿vale? yo soy el primero que me encanta enseñarlo porque coño hay que ser transparente ¿no? entonces yo ya os he dicho que he colgado mis dos últimas transferencias y pienso colgar automáticamente las transferencias que vayan viniendo de a partir de de ahora de julio para que se vea la diferencia simplemente haciendo PAs de lo que va a ser este cambio de plan de marketing ¿eh? bueno chicos ¿tenéis alguna cosita más? de todas maneras estamos esperando a que esté todo ya en el nuevo Power para explicarlo todo mejor pero bueno que tampoco hay que saberlo todo para empezar a hacer el tema es que hemos visto pues que con toda la buena idea y con todo lo buena que es la empresa hemos visto que a lo mejor el rendimiento ha bajado y hemos dicho oye hay que meterle a esto vida ¿vale? porque porque queremos ser una de las mejores empresas de MLM a finales de este año y para el 2016 y para eso lo que hace falta es trabajar pero obviamente que la gente esté bien remunerada porque contra más ganemos todos más escampa ¿de acuerdo? vale ¿tenéis alguna alguna preguntita más? ¿no? bueno pues entonces si por hoy no tenéis ninguna preguntita más por mi parte nos despedimos y todo muy bien Juanma excelente explicación gracias amada nos vemos mañana vamos a ver si podemos hacer una una pequeña formación ¿vale? a ver si tenemos todavía más más información de cómo va cómo va a funcionar todo lo nuevo de View si podemos daros más que la que todavía se ha se ha dicho podemos dar una más más masticadita ¿vale? pero bueno os aseguro que los cambios va a ser para mucho mucho mejor ¿de acuerdo? así que nada muchísimas gracias a todos por haber estado esta noche aquí y os espero mañana a las 9 para hacer una pequeña formación chao 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 chao